Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy vamos a ver algunas controversias que hay respecto al agua y la electricidad para que comprendan algunos fenómenos que a veces produce el agua y que otras veces no lo produce. Lo primero que vamos a hacer es colocar agua de grifo, agua común, aquí en esta fuente y lo vamos a hacer desde esta canilla. Cabe aclarar que esta es agua común, se dice que es el agua que utilizamos normalmente para beber. En este agua le vamos a colocar unas chapas que hice para que sirvan de electrodos. Vamos a colocar una ahí y vamos a colocar otra acá, de modo que estén en contacto con el agua y nosotros aquí podamos conectar tensión eléctrica para hacer las mediciones o el experimento que querramos hacer. Y en estos electrodos le vamos a colocar dos cables que luego conectaremos a la tensión eléctrica. La primera prueba que es meterle tensión de 220 voltios, que lo podemos corroborar acá. Vamos a poner una de las puntas del multímetro acá y la otra aquí y lo vamos a encender. Y ahora vamos a conectar aquí a ver qué es lo que ocurre. Bien, sorpresa de muchos quizás, no ocurrió nada. A lo mejor algunos pensaban que iba a ocurrir algún desastre. 228 voltios hay aquí en el multímetro. O sea que en una punta tenemos la tensión, fase y neutro, y el agua estaría electrificada en estos momentos. Para comprobarlo vamos a tomar esta lámpara, es una lámpara común para de LED de 220 voltios. Y es obvio de que si yo toco acá donde estarían las pinzas, la lámpara tendría que encender. Como ven, una lámpara común y corriente de 220 voltios. Pero antes de seguir, debo aclarar que este tipo de experimentos son para adquirir conocimientos, pero no tienen un fin muy práctico que podamos usar en el día a día, en el uso cotidiano. Por lo tanto, es peligroso si tocamos estos bornes que aquí están al descubierto. Que se entienda perfectamente eso, para que nadie se ponga a jugar con esto si no sabe lo que está haciendo. Volviendo al caso, vamos a conectar de nuevo aquí el cable en el agua, las dos puntas, y no hace absolutamente nada si tocamos aquí, obvio que va a encender. Pero miren ustedes qué es lo que ocurre si yo, en vez de poner aquí a 90 grados con los electrodos, los coloco así, en esta forma. Van a ver ustedes que, metiéndolo en el agua, se ilumina la lámpara, y se va a iluminar tanto más, yo me acerque a los electrodos. Lo que vamos a hacer ahora es conectarle el multímetro aquí, en esta parte donde yo ya he pelado estos cables, para poder ver qué tensión tenemos en los distintos puntos que tenemos en el agua. Ahora vamos a conectar uno de los cables directamente al este electrodo, para que me quede una mano libre para poder manipular esto que tenemos aquí. Ponemos en 220 de alterna, y vamos a ver que si yo toco aquí, y la lámpara iluminará, y ahí nos va a dar un voltaje, que en este caso está en los 226, 228 voltios como medimos recién. Pero no es lo mismo si yo coloco el cable en este sector, que si lo coloco aquí. Ustedes pueden ir viendo la variación que hace la tensión. Mientras más me acerco a uno de los polos, menos va a ser la intensidad de la luz. Y mientras más me alejo, me voy acercando al otro. Es obvio que cada vez la luminosidad comienza a aumentar, hasta llegar al máximo, que es eso. Pero también pueden notar aquí algo extraño, porque fíjense que yo ahí estoy tocando, como si no existiera el agua, estoy tocando la chapa, el electrodo, y marca la tensión normal que hay en la red. Si yo lo pongo acá, yo no sé si ustedes notarán la diferencia, pero yo no veo diferencia en la luz desde aquí que toco, aquí que no toco. Pero sí la diferencia de voltaje, que ha caído a 165 voltios. Ojo que esto nos puede dar una idea, de que si yo le bajo el voltaje a estas luces, siguen alumbrando lo mismo. Yo no noto diferencia aquí o acá que estoy tocando o no. Entre 160 y 220, yo no noto ninguna diferencia. Lo cual me haría pensar que si yo rebajo el voltaje de estas lámparas, me van a alumbrar lo mismo y me van a durar más, seguramente. Esta lámpara puede encender bien reduciéndole el voltaje, porque el agua actúa como una resistencia y no como un daimer que recorta en la onda de alterna. Aquí la onda sigue estando exactamente igual, una onda sinusoidal, así que no le afectaría a la electrónica de esto. Simplemente con menos voltaje, prácticamente estaríamos alumbrando lo mismo y quizás nos dure muchísimo más el fondo. Así que ustedes pudieron comprobar que el voltaje varía entre 220, según donde me arrime, hasta 50, 60, 70 voltios cuando ya estoy cerca del otro electrodo. Entonces muchos de ustedes pensarán que bueno, puedo variar la tensión entre 220 voltios y 12 o 20 voltios al mínimo. Pero observen esto que vamos a hacer ahora. Aquí yo pinché una serie de LED, LED común de 3 voltios. Los puse en esta especie de goma EVA flotante. Vamos a conectar ahora los 220 voltios y volvemos a tener el agua electrificada. Y vamos a colocar los LED dentro del agua. Aquí pueden observar ustedes que tenemos un LED rojo encendido y tenemos uno verde un poquito menos encendido. Y acá hay otro LED rojo que alumbra mucho menos que esto. ¿Esto a qué se debe? A que yo tengo dos LED iguales, pero uno prende más y el otro prende menos y el otro está en un término intermedio. Los dos LED son iguales, están sumergidos en el mismo líquido, pero no están exactamente iguales de encendido. Es como que hay una división del voltaje que uno recibe más y el otro recibe menos. Vamos a ver ahora las siguientes pruebas. Aquí pueden ver ustedes que este apenas prende y este prende mucho más. Y miren si yo giro esto, ¿qué es lo que ocurre? Se van apagando. Se apagaron los rojos, pero el verde quedó bien prendido. Vamos a desconectar y vamos a ver el porqué de este fenómeno. ¿Por qué estos LED no se quemaron? Si hemos visto que aquí en el agua había 160 volts, 180. Lo que ocurre aquí es que mientras más nos acerquemos con la punta de los cables a los electrodos por separado, más alto es el voltaje. Pero si yo junto las dos puntas de los cables en el medio o en una orilla, pero están cerquita, no va a haber casi voltaje. No hay casi diferencia de potencial entre un electrodo o una patita y la otra porque están demasiado cerca. Y también, por eso se explica el motivo por el cual en una forma encendían y si lo giraba a 90 grados se prendía más uno y los otros no. Fíjense en ustedes cómo yo distribuí aquí las patas. Este, que es el verde, tiene una pata aquí y la otra del otro lado. Mientras que estos, que son los rojos, tiene una pata aquí y la otra acá. O sea que una está orientada hacia cada uno de los electrodos mientras que esta está orientada a la parte contraria. En este caso, cuando estamos así, el que tiene el electrodo en la parte contraria, se encuentra con que aquí al medio está a la misma distancia de un lado que del otro y no hay ninguna diferencia potencial. es cero y se apaga. Cuando lo giramos, las patas se ponen una para este electrodo y la otra para este electrodo y enciende. Y por lo tanto, los otros que están a 90 grados, en este caso, no va a encender ninguno de los dos. Y ahora, ¿por qué uno alumbraba más que el otro si están prácticamente iguales? El secreto está aquí. Este que está de este lado tiene las dos patas cerquitas, en la misma orientación, pero cerca. El otro tiene una acá y la otra acá, en la misma orientación, pero más alejada. Significa que se arrima más a cada uno de los electrodos. El agua es una inmensa resistencia. Bueno, amigos, si este video les ha gustado, no se olviden de compartirlo, darle like y suscribirse al canal, lo que todavía no lo han hecho. Amigos, será hasta que nos veamos.